El primer regidor del ayuntamiento de esta ciudad, Dagoberto de la Cruz Sorosco, entregó juguetes a niños y niñas de la Colonia Envergel, municipio de Tapachula, por el festejo del Día de los Niños. Indicó que no solo la fecha importante deben dar juguetes a los niños, sino todos los días se festejan a los reyes del hogar. Por último, invita a participar a todos los sectores a realizar esta noble causa. Ahí les traemos unos juguetes, espero que sean de su agrado, ahí para los niños, para las niñas. La verdad, muchas gracias por estar por acá. El Soko Unosco para el Mundo, Noticia de Chiapas, Edgar Moreno.